Y el servicio para Herrera, va a disputar la pelota de Herrera, gana finalmente Garcés. Y creo que hay otro posgay que juega en el inicio de los 90, y también en ese es el cierre. La pelota fue, la pelota entra en el área, que parece Villagra, levanta, quiere Penco. Aquí está el Chucho, adelantando, Rato. La gente es cienciano, Berleche, cuidado, le va a quedar ahora a Molina, la salida de Garcés. Va Garcés, adelantando Garcés, Mena, va a correr Mena. Derecho, y por la izquierda, tienes al jugador Flores. El golpe de cabeza, se le anticiparon ahora a Gober, levantando la pelota Garcés. Zuczuc, y hasta con la pelota. Garcés, la va a jugar Garcés. El golpe de cabeza, Garcés. ¡Gracés! 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 ¡Gracés!